Canal UNAD, TV en red. ¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que como todos sabemos es líder en tecnologías virtuales para América Latina. Estamos para televisión a través de canal institucional, también estamos en canal Zoom y por supuesto a través de canal UNAD. Es un gusto estar con ustedes en esta nueva oportunidad, soy Laura Puente Padahui acompañándolos. Hoy finalizaremos ese especial que hemos venido desarrollando sobre esos 32 años que cumple la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hemos preparado el documental Educar sin Distancias, la historia de un reto y por eso hoy seguiremos debatiendo sobre ello. Conoceremos esos últimos pasos que ha dado este modelo educativo en el país y pues por supuesto el papel que ha jugado la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy tenemos varios invitados en nuestros estudios. Está con nosotros todos, miembros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Está con nosotros el ingeniero Luigi López, gerente de calidad y mejoramiento universitario. Bienvenido. Gracias. También está con nosotros el doctor Carlos Lineros, coordinador de medios y mediaciones, comunicaciones. Bienvenido. Gracias. Muy amable. Gracias por atender esta invitación. También nos vuelve a acompañar hoy el ingeniero Andrés Salinas. Él es gerente de innovación y desarrollo tecnológico. Bienvenido. Laura, ¿cómo estás? Y pues por supuesto también nos acompaña el doctor Jaime Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Doctor Leal, un gusto. Lo mismo digo, Laura. Encantado de compartir nuevamente con nuestros televidentes sobre esto que ha sido un derrotero de una organización pública que indudablemente se ha trazado una voluntad de servicio al país y que desde lo educativo está sembrando nuevas esperanzas para los colombianos. Doctor Leal, vamos a empezar por preguntarle al ingeniero Luigi López cuáles son esos estándares de calidad con los que hoy cumple la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, luego de haber hecho todo este recorrido por la educación a distancia desde sus inicios hasta lo que tenemos hoy en día. Claro que sí. Bueno, lo primero que debemos reconocer es que dentro de estos 32 años la universidad ha vivido una evolución de los mismos estándares de calidad de la educación superior y ha tenido que luchar por legitimar los estándares que le son propios al modelo de educación a distancia. Es decir, la educación a distancia no puede ser medida en términos de calidad de la misma manera que se mide la educación tradicional. En esto, desde luego, los estándares de calidad que incluyen un modelo de educación a distancia tienen que ver con la flexibilidad curricular, esa oferta abierta de servicios y programas académicos que se le brinda al estudiante, la gestión investigativa, desde luego todo lo que tiene que ver con las posibilidades de movilidad académica, de intercambio, de doble titulación que ofrece también una universidad que se apropia, digamos, de la vocación de servicio al estudiante. Un componente, desde luego, organizacional muy fuerte. Las organizaciones universitarias ahora tienden a ser mucho más rigurosas en la forma en que desarrollan sus procesos y procedimientos. Y, desde luego, los estándares de calidad propios de la educación a distancia buscan orientarse a satisfacer las necesidades y expectativas de sus usuarios. Doctor Lineros, luego de ver todo este recorrido histórico a través de este documental que hemos preparado para todos los miembros de la UNAD, uno se pregunta, ¿cuáles son esas herramientas que hoy en día está aplicando la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en este modelo educativo? La UNAD ha estado atenta, básicamente, a todos los desarrollos de tipo tecnológico a nivel de redes, a nivel de dispositivos, y siempre se ha preocupado, digamos, por poder ajustar los mecanismos que este tipo de tecnología puedan ser llevados a todos los grupos de interés nuestro. La tecnología y la educación tienen una correlación bastante estrecha. A medida que se generan avances sustanciales en el desarrollo tecnológico, la educación tiene más posibilidades de desarrollo y crecimiento. Por tal razón, digamos, que se convierte en una herramienta que aparta también, de un lado, los estratos. La tecnología permite, digamos, unificar estratos. Hoy en día, a través de la tecnología, ninguna persona a nivel del país o a nivel regional podría estar generando alguna excusa para no estudiar. Hoy con la tecnología usted puede generar y construir conocimiento de una manera más económica, de una manera más rápida, y desde cualquier lugar y a cualquier edad puede estar desarrollándola. Hoy en día, digamos, que la tecnología que utilizamos aquí en la universidad se fundamenta como un servicio principal en unas plataformas LMS, como Moodle, en donde se incorporan todos nuestros contenidos y se refuerzan con unos servicios periféricos que actualmente están siendo utilizados, como la radio, como la televisión abierta, la televisión vía streaming, plataformas a nivel de comunidades académicas inmersivas en 3D o lo que se llama actualmente como metaversos. También estamos haciendo desarrollos a nivel de realidad aumentada, que son, digamos, prototipos que generan avances dentro de las formas de poder elevar el sentido y el significado de poder desarrollar conocimiento a cualquier nivel y desde cualquier lugar. Entonces, yo pienso que los medios de comunicación, los dispositivos, hoy también estamos llegando a un alcance sustancial, no solamente a través de computadores, sino de tablets, sino de dispositivos móviles que permiten, digamos, ya distribuir conocimiento muy rápido, muy eficaz y volver efectivo de una manera, digamos, eficiente y eficaz en la construcción del conocimiento de los colombianos. Educación para todos y eso es lo que se pretende a través de la UNAD. Sin duda alguna. Por supuesto. Doctor Leal, usted llegó a la universidad, tomó las riendas de esta institución desde el año 2004 y sin duda alguna, pues, ha sido un proceso lleno de muchísimos, muchísimos retos que poco a poco han ido tomando fuerza y se han ido concretando. En este modelo educativo, pues, por supuesto, el desarrollo de las telecomunicaciones ha sido muy importante. ¿Qué cambios se han hecho en la universidad, haciéndole una línea a los televidentes desde ese momento hasta la actualidad? Bueno, nuestras formaciones han sido muchas, Laura. Y la verdad es que la primera preocupación que tuvimos, pues, indudablemente, fue garantizar la coherencia de nuestra naturaleza de educación abierta de distancia con lo que hacíamos. Es decir, el ser y el quehacer en una correlación permanente a través de múltiples elementos que tenían que pasar por la construcción de un modelo pedagógico propio que hoy tenemos y que es reconocido no solamente en Colombia, sino en el mundo, por la constitución de una fortaleza tecnológica que tal cual lo han planteado el ingeniero Luigi y el doctor Carlos Lineros, pues, hoy hace que la UNAD, a raíz de todo ese tipo de oportunidades de acceso desde lo tecnológico, cuente con una plataforma tecnológica realmente robusta, suficiente, de gran capacidad de trabajo para múltiples poblaciones de manera simultánea y eso hace que hayamos hecho de la UNAD una universidad que antes de 2004 no alcanzaba los 20.000 estudiantes y hoy es la universidad pública más grande del país, más de 77.500 estudiantes y seguramente lo que va a suceder hacia adelante es que no solamente seguiremos creciendo en números, sino en los soportes de calidad que ya han sido certificados a nivel nacional e internacional, dándole una gran viabilidad no solamente a la modalidad educativa, de la educación a distancia, sino un alto reconocimiento al trabajo que hace toda esta organización educativa por su presencia en múltiples ámbitos, en múltiples escenarios de orden regional, tanto a nivel nacional como internacional. Ingeniero Salinas, ya vamos a hablar con usted, pero antes vamos a hacer una breve pausa institucional, los dejamos con unos cortes, unos mensajes institucionales y nos pueden enviar sus preguntas y sugerencias a educación.desarrollo.unad.edu.co También estamos en Twitter, en arroba Universidad UNAD. Ya regresamos. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Canal UNAD, TV en red. Gracias por continuar con nosotros. Sin duda alguna, eliminar las distancias ha sido uno de los mayores retos que ha implementado o que ha tratado de tener la Universidad Nacional abierta y a distancia en estos 32 años de existencia. También la apropiación de las tecnologías ha sido uno de esos retos que ha venido cumpliendo paso a paso. Por eso los vamos a dejar con estas imágenes, unas breves imágenes sobre el documental que preparamos para ustedes a propósito de estos 32 años. Educar sin distancias, la historia de un reto. 2012, la UNAD recibe la alta acreditación por parte del Ministerio de Educación Nacional para cinco programas. Comunicación Social, Licenciatura en Etnoeducación, Zootécnica, Ingeniería de Sistemas y Administración de Empresas. Acreditar los cinco programas también permitió rendir cuentas al Estado y a la sociedad del servicio educativo en términos de la formación que oferta la universidad. Eso es muy importante. Por un lado, como hecho concreto, pues de que esos programas lograron hacer una autoevaluación, sacar un plan de mejoramiento, etcétera, y fueron acreditados. Pero además, uno de los requisitos para poder entrar en procesos de acreditación institucional es tener un número de determinados programas de pre y posgrado acreditados. De modo que es una condición para poderlo hacer. No puede acreditarse institucionalmente una institución que no tenga programas acreditados. La alianza estratégica con la UNAD en este programa de certificación del microempresario digital es importantísima para el ministerio porque estamos con una universidad que tiene mucha experiencia en programas virtuales, que tiene presencia en todas las regiones del país presencialmente y virtualmente. O sea que vamos a poder lograr la cobertura que necesitamos. Pero por otro lado, tiene la experiencia en este tipo de proyectos. Nos ayudó a diseñar, digamos, como el currículum que tienen que seguir los microempresarios para poderse graduar como microempresarios digitales. Ingeniero Salinas, ¿cómo llega o cómo surge la innovación dentro de todo este proceso en la UNAD? La innovación surge de la necesidad. A medida que la universidad va avanzando en el ofrecimiento de sus programas, de que estamos logrando una mayor cobertura, de que estamos llegando a una mayor población, se va generando esa necesidad y esa necesidad se traduce en dos elementos. Primero, un elemento de inversión tecnológica que la universidad tiene que hacer de manera permanente para ofrecer sistemas de calidad, excelentes modelos pedagógicos y disponibilidad de la operación de la plataforma. Y un segundo elemento que es la vigilancia tecnológica. ¿En qué radica eso? En que nosotros como institución siempre estamos mirando al futuro. Vamos estando un paso adelante de lo que va a pasar a nivel de la evolución del Internet, de lo que va a pasar a nivel de la evolución de las comunicaciones, de lo que ocurre a medida que evolucionan los modelos pedagógicos en el mundo. Y esto lo traemos a presente. El ejemplo más claro es que nosotros ya tenemos una plataforma donde se integran más de 15 elementos virtuales de aprendizaje en un solo sitio, donde tenemos capacidades tecnológicas distribuidas que nos permiten desarrollar un modelo totalmente interactivo y, aparte de eso, totalmente electrónico. Con el LMS que tenemos, verificamos la operación del estudiante. Se hace un seguimiento continuo al desarrollo académico del estudiante y se va mirando las necesidades que ellos mismos van planteando para ir colocándolas a medida que vamos evolucionando dentro del siguiente paso, año a año, semestre a semestre. Ingeniero, pero siempre estamos hablando también de innovaciones, innovaciones. ¿Cómo hacer que esas mismas innovaciones no sean complicadas para los usuarios? Claro. Lo que acabaste de mencionar, Laura, tal vez es el elemento más importante que hacemos nosotros dentro de un proceso de innovación en la universidad. y se llama la adaptabilidad tecnológica. Tenemos que buscar elementos que sean fácilmente o que tengan una fácil absorción por parte del estudiante y que, en vez de generar un proceso complicado de aprendizaje, ofrezca un proceso sencillo y de alta calidad para ellos. Siempre hay un equipo permanentemente testeando y haciendo pruebas sobre estos elementos antes de colocarse a producción para los estudiantes. Doctor Leal, siempre que hablamos de la UNAD uno se imagina evolución. Van cogidas de la mano si lo planteamos de esa manera. ¿Cómo ha sido todo este proceso y también esa preparación para el futuro? Me alegra que me preguntes eso por varias razones, porque indudablemente si hay algo que es consistente y coherente con la naturaleza es la evolución. Es decir, cuando las organizaciones se mecanizan, tienden a volverse ortodoxas, tienden a vivir más de la tradición y de la historia que del pensar en el futuro. Y tal vez la cultura que hemos instaurado en esta organización es la de la iniciativa traducida en innovación, pero también la de estarnos proyectando hacia la construcción de un futuro educativo que indudablemente cambia totalmente por la influencia significativa de las tecnologías de la información y la comunicación. Nadie podría decir que la educación del siglo XIX no se pareció muchísimo a la del siglo XX, pero nadie podrá decir al futuro que la educación del siglo XXI será igual a la del siglo XX. Esa perspectiva indudablemente nos está desafiando permanentemente. Y los propios desarrollos en la digitalización, en todo lo que tiene que ver con el escenario de la virtualidad, que hoy son el quehacer cotidiano de buena parte de los habitantes de este planeta, pues hacen que las formas de la educación convencional y tradicional ya no vayan a ser. Estamos en un momento de transición entre lo que traíamos de la educación a lo que debemos ser en la educación. Y creo que la UNAD ha asumido un papel pionero en este nuevo escenario y es una de las grandes contribuciones que nosotros queremos hacer a la educación para todos. Una educación que se proyecta hacia las grandes mayorías. Lo decía muy bien el doctor Lineros ahora en su respuesta, cuando veíamos que aquí no hay distinguos, ni de clase, ni de situación de orden económico, ni de género, ni de ubicación geográfica, ni de sexo, de ningún tipo. Es una educación que va a ser equitativa, que intenta ser incluyente y que por lo tanto promueve una justicia social que anteriormente era muy difícil de tener porque la buena educación generalmente era para las pequeñas élites. Ingeniero López, a partir del cambio en todos estos paradigmas, como ya bien lo mencionaba el doctor Leal de la educación a distancia, desde que inició hasta la época actual, ¿cuáles han sido los principales desafíos que surgen o que han surgido? Bueno, si yo quisiera resumir en una palabra el conjunto de desafíos que ha asumido la universidad en estos 32 años sería guardar coherencia entre la razón de ser de una universidad, y es precisamente la vocación de servicio, y el servir propiamente a una sociedad y no de pronto caer en el error de convertirse en una organización con fines específicos que van o que trascienden más allá de la misma educación. Creo que desde el momento en que la universidad se fundó, prácticamente hasta su reconocimiento como universidad autónoma, el reto fue básicamente brindarle oportunidades de educación a aquellas poblaciones que se vieron de alguna manera marginadas, de una oferta de calidad y desde luego de las posibilidades de hacer su educación superior. Desde allí, prácticamente hasta el 2008, el reto fue un crecimiento en términos de cobertura poblacional y geográfica, y a fe que así lo ha hecho la universidad, que la convierte en este momento en la universidad más grande de todo el sistema de universidades estatales. Y desde luego, desde ese momento hacia adelante, el gran reto y el desafío que ha asumido la universidad ha sido el aseguramiento de la calidad. Mencionaba al comienzo de esta entrevista que las mediciones o las formas como se evalúa la calidad de la educación a distancia son distintas, y en eso la universidad ha tenido que legitimar el papel del aseguramiento de la calidad y el papel de la educación superior como un dispositivo clave en el desarrollo social de un país. La universidad ha asumido ese reto de manera muy responsable y desde luego la convierte en una universidad única, especial y desde luego una universidad enfocada a satisfacer a nuestros usuarios, a nuestros estudiantes. Vamos a unos cortes institucionales. Esperamos sus preguntas y sugerencias en educación.desarrollo.unad.edu.co También nos pueden escribir, estamos en Twitter, arroba universidad UNAD. Pueden ver este capítulo por Canal UNAD y por Radio UNAD Virtual. Ya volvemos. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Canal UNAD, TV en red. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos ampliando sobre estos 32 años que cumple la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Doctor Carlos Lineros, ya para ir concluyendo brevemente. ¿Qué le espera en materia de comunicaciones a la UNAD? Yo creo que en materia de comunicaciones y asociado básicamente con los procesos de aprendizaje y el desarrollo tecnológico, pues nosotros, digamos, haciendo un análisis como tipo prospectivo, pensamos que la autonomía a través del desarrollo tecnológico tiene que fortalecerse. Hoy en día, si nosotros nos ponemos a pensar de que si todos los estudiantes que han salido de bachillerato quisieran estudiar hoy o mañana en todas las universidades del país, seguramente no cabrían. Por eso, entonces, existe una herramienta con la tecnología que les permite abordar este tema y generar, digamos ya, conocimiento. Otra parte es la interactividad. A medida que salga un dispositivo, que se mejoren las redes de comunicación, la conectividad, la concurrencia, todo esto nos va a permitir, digamos, llegar más fácil a unos menores costos o generar economías de escala, no solamente desde la parte de la operacionalización del modelo como tal, sino de la satisfacción y la calidad en el servicio de nuestro sistema educativo. Entonces, esa parte de poder llegarle de una manera más oportuna y de acuerdo a los requerimientos de cada uno de nuestros usuarios, yo creo que es básicamente en donde nosotros debemos estar focalizados en el desarrollo innovativo de toda esta parte del futuro tecnológico. Doctor Leal, 32 años, pero así viendo cómo van las cosas serán muchísimos más. Así será. En ese sentido, ¿cuáles son, usted como rector, los retos a futuro, los grandes desafíos que tiene hoy en día la Universidad Nacional Abierta y a Distancia? Bueno, en estos días donde se empiezan a hacer balances sobre los resultados de muchas gestiones, pues uno podría plantear que, ojalá para quienes vengan hacia adelante en el ejercicio de la política educativa, se piense ya no en las locomotoras, sino se piense en que la educación debe ser el tren bala de la sociedad. Y eso lo que significa es darle toda la importancia a este sector, no solamente a la educación a distancia, sino a todo el sector, porque creemos que todos contribuimos de una u otra manera a consolidar el desarrollo social de este país. La responsabilidad social educativa es muy alta. En estos días de desmanes, de conflicto social, pues el gran ausente de todo esto que sucede, pues indudablemente es la educación. Si le diéramos educación a nuestros campesinos, a las familias campesinas, si le diéramos educación a nuestros trabajadores, si le diéramos oportunidades educativas a nuestra juventud, a nuestra niñez, si tuviéramos la posibilidad de una educación realmente pertinente, de calidad, procuraríamos equidad social. Y eso es lo que busca esta universidad. Y eso, en síntesis, es lo que tiene que buscar todo un sector educativo. Pero un sector educativo que no puede ser mendicante. Un sector educativo que, por el contrario, tiene que ser cabeza de la sociedad. Y en esa perspectiva, ayudar a pensar y a repensar el proyecto de nación que debemos ser. Doctor Leal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, como siempre en este espacio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muchas gracias a ti, Laura, y a todos nuestros televidentes por escuchar esta historia que, indudablemente, se sigue escribiendo. Usted ha hecho la conclusión de una excelente manera. Una historia que se sigue escribiendo. A nuestros invitados, también muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que nos escriban. Estamos en educación.desarrollo.unad.edu.com También pueden ver este capítulo. Estamos allí en la web, en Universidad UNAD. Y bueno, nosotros lo dejamos con unas imágenes de este documental hecho especialmente para ustedes a propósito de estos 32 años de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia que sigue y seguirá marcando historia. Futuro de la educación a distancia en Colombia Si hablamos del país en el año 2032, que es un ejercicio de proyección que inclusive estamos haciendo en este momento. En ese momento, la virtualidad será un hecho real en todo el proceso de la enseñanza, aprendizaje de la educación superior. El no futuro es el analfabetismo tecnológico. Hay que estar al día. Al día, no. Al año, no. A la década, no. Pero hacia adelante. El pasado se lo dejamos a los historiadores para que ellos nos los transmitan con interpretaciones a fin de no repetir los errores que hayamos cometido. Y Colombia siempre ha sido innovadora, ¿no? Entonces, ojalá que haya toda esa, digamos, voluntad política de todas las partes, de todos los actores, para poder generar desarrollos de alto nivel. Pues la UNAD es ese vehículo de poder llegar a todos los rincones de Colombia y posibilitar que nuestros estudiantes, nuestros niños que están saliendo a la educación superior puedan quedarse en su región, tener vocación de región y desde ahí estudiar, superarse. Pues todos sabemos que la educación es el principal vehículo del desarrollo de un país y qué mejor que me llegue a mi ciudad. El futuro de la educación a distancia sí está marcado por el futuro de la educación a distancia en el mundo. Es la educación del siglo XXI. Quienes no lo quieran creer así, pues indudablemente van a correr el riesgo de empezar a creer que todo es igual y que nada ha cambiado. Y la verdad, todo no es igual y todo ha cambiado. Y esa perspectiva genera un desafío muy fuerte para todo el sistema educativo. Un sistema educativo que tiene que moverse en la perspectiva de un uso intensivo de las tecnologías, pero también en una transformación fundamental de los roles, entendiendo que la educación es un elemento transversal de transformación social. de la educación de la educación